¿Qué pasa gente? ¿Cómo estamos aquí? Ya estamos de vuelta por el canal y lo que les vengo a traer en el día de hoy mis niños es la balónica completa, la balónica completa que hice con los chavales hace un par de días haremos más, haremos más de más tier, intentaré hacerme una de tier 8 completa también intentaré traer los voces que... no les voy a decir cuál pero me faltó algún voz en este vídeo no nos tocó un voz que quería traer al canal en esta balónica y quiero hacerme otra más a ver si nos toca ese voz que también la verdad que está muy fácil de hacer espero que aprendan muchas cosas pero tranquilos todos los tips me los pueden preguntar en los comentarios o ir a la guía individual de cada voz que ahí los pueden ver una y otra vez, son 9-8 minutitos nada más lo que tarda y pueden entender más o menos cómo funciona cada voz y le ayudo a explicarles cómo hacerlo ¿Por qué digo esto? porque en el primer voz el que vais a ver que es el voz final hay una manera de hacerla con el reflex el segundo voz hay una manera de hacerla timeando la salida y el tercer voz hay otra manera de hacerla timeando el golpe que te ofrece entonces todos esos tips los van a tener en la guía individual de cada voz dicho esto mis niños, un besito, gracias por pasarse por el canal por compartir que somos 8000 brócolis ya aquí en YouTube y por favor vean a la descripción que todos los días estamos en Twitch no les enrollo más, les dejo con el vídeo y nos vemos al final que lo disfruten vale chicos, vamos a darle un try vale, Cisco, Cisco quédate por aquí con un ladito con lo de Donzig también y vamos para adentro tú ponte de espaldas pero Cisco tú no puedes coger cargas para cuando yo salga tú que no tengas ninguna carga y puedes entrar por un lado, Cisco, por donde te dije Donzig y Cisco Donzig y Cisco se tienen que quedar en el lado que les dije a mi izquierda, ¿vale? ¿Dónde está Drimer? también me vale ¿Dónde está Drimer? me vale vale, entonces ahora cuando yo te tire el call, Cisco tú entras con salto, le tiras el chillido y lo sigues manteniendo para atrás, ¿vale? entras recto hacia mí no se lo gires a los DPS, ¿vale? vale, salgo ya, Cisco, ¿entra? 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 y ahora curen a Cisco curen a Cisco curen a Cisco perfecto exactamente me quito yo las cargas Drimer Drimer, tienes seis cargas vuelve con tu grupo Drimer vuelve con tu grupo, Drimer espada, chicos vamos, seguimos, seguimos tírenle res y vuelvan al pelotón no se separen avísame avísame las cargas, Cisco déjeme estar atento con Cisco vale, entro yo, Cisco entro sal tú sal para la derecha perdón, justo me es que no tiré ¿tiren veneno? exactamente los tanques tiramos venenos ¿vale? y los otros chicos, igualmente cuando se clapean tiran cuando le salga eso botas de soldado todos a la vez ¿vale? soldado no botas de soldado botas de asesino sí, sí, sí los tanques estamos tirando venenos ¿vale? solo los tanques justo salgo en breve Cisco, ¿vale? botas de asesino ahí está entra Cisco entra cariñito no, estamos organizando los chicos Drimer, por favor Drimer, ponte con el pelotón por favor porfa yo se me comí la espada levanten a la parte ahí, porfa buenas druidas venga, perfecto Nona, si necesitas o sea, nano cambia nano sal de ahí entra tú Don Sick entra tú a curar a a Cisco ¿vale? cuidado que mete un pepinazo vale vale, pues entro yo entro yo que esto se descontrola cuidado sal por un lado Cisco sal por un lado levántate por un lado bueno vale es que chicos cuando Nona cuando nano no, no, perdón cuando nano consiga las 10 cargas 8 cargas Don Sick trata de suplementarlo nada medio segundo ¿vale? levante, levante, levante que se muere que se muere Miku vale perfecto sigan, sigan mierda la pirumene no puedo ver lo siento entra a Cisco levanten a Cisco buena buena Don Sick Nona levanta levanta a Cisco necesitamos curas en Cisco a Mr. Psicosis chicos se murió Sico es que Nona se quedó sin mana chicos Nona se quedó sin mana ya están ya están de pie ya están de pie cuidado con las espadas arriba cuidado no peguen no golpeen no golpeen no golpeen se la ¿por qué se me peta? por lo por lo del reflect tío sí ya lo hicimos por lo del reflect chicos tengan en cuenta si si el que ya le necesita hablar ahí incluso le pise yo vale tenemos que mantener un poquito de pureza respecto a los bosses porque ahí Nano tendría que haber cantado que estaba sin mana porque yo le estaba pidiendo que levantara a Cisco y no tenía mana claro claro no 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 pero eso son cosas que exacto exacto nada eh sigo sorry por sorry por dad pero no 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 vamos a seguir vamos a seguir para adelante ya caminando chicos vamos a ir limpiando revisen puedo ir a echar un medio rápido me estoy mirando durísimo aquí justo no lo cogió y Mikru no justo sí Mikru no lo cogió no lo cogió no lo cogió no lo cogió y Gracias. 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 ¿Ven la espadita? Voy a intentar, o sea, necesito a Psico también cogiendo agro, ¿vale? ¿Por qué? Porque los alabardas estos son como los arqueros. Perfecto. Si, tú coges los magos, yo voy a ir directamente a la zorrita del bastón, ¿vale? Vamos. Chicos, full, veneno incluso, ¿eh? Cuidado con las áreas, cuidado con los saltos, ¿vale? Si les marca el bicho, salten. Esos que están marcados, Juan, todos, fuera, fuera del pelotón. Mmm. Ese que se metió, es como una camlan eso, ¿eh? Nada más les traquee para afuera, ¿vale? Sigan, 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 un venenito si puede ser. Bueno, y ahora le vamos a pegar a los wizards, ¿vale? Que son blanditos. Busquen el escudo, el azul, el azul. ¿Ven el que tiene una marca azul? Sigan, 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 sigan. Los druidas, preocupense de levantar a todo el mundo si puede ser, ¿vale? Se me nos escapó uno aquí. Ahí está, lo tengo de nuevo. Cuidado, cifra. Ahí está Anthony. Buenísima, muy buena. Perfecto, mátenlo. Vamos a matar a este, al de la corona ahora. Al de la corona, que están matando a mucho. Ya han muerto dos ahí, ¿eh? Cuidado con las áreas, tírense botas de soldados. ¿Qué le llamo botas de soldados? Sigan, 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 sigan reventándole. Cogete al mago, psicosis. Perfecto, gracias. Venga. Cuidado con el salto, chicos. Eh, donsic. Perfecto. Casco. Venga, bien. Aquí, si te metes en el reflet, también lo revientas, ¿lo viste? Cuando levanta el pico y, pam, y lo clava en el suelo, le metes un castañazo guapo. Venga, lo estoy en rápido, lo siento, driver, no me fijé en el agro, tío. Me di cuenta tarde. Eh, alguno, alguno aprobado, eh, chico, ¿te podrías poner la Q de silencio? A ver si... Eh, a la esquina todos, a la esquina no sé qué lo llamó, cabrón, pero bueno, a la esquina todos. Aquí, aquí a esta esquina. Venga, venga, venga. Power, vénganse todos, todos. Venganse, venga. Cisco, todos, todos pegaditos. Heller incluso todos, todos, para que se... Sí, sí, eh, siempre. Eso no puede ser, no sé qué lo llamó, pero... Sigan, sigan pegaditos, pero... Chicos, levanten a la parte, acaba de morir. Juan... No, 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 está a punto de caer Juanito. Ah, pues sí. Tío. Espérense, espérense, espérense. Vamos a pegarnos a la esquina, chicos. Vamos a pegarnos a la esquina de atrás. A la esquina de atrás, tráiganlos aquí. Aquí se resetean. Esta, esta. Esta. Aquí, aquí, aquí. Chicos. ¡Hombre! Muchas gracias por ese hosteíto. Let's fucking go. Saluditos, Leon. Esa es Cindy para aquí, Nona. ¿Qué lo llamó Nona? No sé por qué te llamó Nona, tío. Ya lo sé, tío. Que no se resetee. Que no se resetee. Que no se resetee. Vamos. ¡Uh! Aquí tenemos un pequeño problema, eh. Estos pegan que te cagas. Vamos al que tiene la... ¿Sí? Vale, pues venga. Vale, pues venga. Y que tiene que valorizar a todos. Lo走 a poco. Que no se resetee. Pasó. Marjona, antes de que sie ira valería. Mejora laika que te aprealizó ¿Va a cero засor? Muerto. ¿Ría? Los baratos, nadie? Pero... ¿ eyeshadow que pan glowing? ¿No decía que era igualダós? Se sentaron wild, ¿C sociales? Com sont Thanos, theatre, cooking, llorar... Y a todos los profesionales donde, Gracias. 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 Ah, que sí, hombre Tú tira para adelante, hostia Y ponte la de mana, ¿vale? Que te devuelvan energía Sí En la arma, en la energía Vamos a ser primero arriba, ¿vale, chicos? Primero arriba, ¿vale? Bueno, no, ya matamos a la bruja de abajo Vamos a matar al águila Vamos a matar al águila de abajo, ¿vale? Pónganse todos de espaldas arriba, ¿vale? Mira, donde voy a entrar yo, ¿ok? Cuidado con los arqueros Se tienen que poner a rango ustedes Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está Ahí está, ahí está, ahí está Al de la coronilla Sigan, 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 sigan Al de la coronilla Que caen rápido, que son 30.000 de vida Este solo empuja, ¿vale? Trata Eh, no te silencia Si no El arquero te mete como un empujar Ah, silencia Lul Sigan, sigan pegándole al que está marcado Estoy cogiendo nerfeo de healing Por meterme en el medio de todo Nerfeo otra vez, chicos Nona cayó Nonita Mate, maten al otro Tírenme res si pueden Tírenle res a A nano No, a mí no A nano El que está viendo para atrás Eh, sí ¿A quién? ¿A quién está tarjeteando el águila? Ah, sí, co Vale No, no, no Sí tarjetea, eh Así que pega Pega Un pequeño tortazo Pega Sí, porfa Vale, nano Nano de una ¿Tú también tienes El revivir? No, no Vale Este Ese pool Hay que limpiarlo Porque si no nos deja abrir el cofre Pero es complicadete, eh Vale Eh, sí Vamos a ponernos de aquí A donde está limpio Vale Vamos a entrarle de aquí Vamos a intentar Bustear a A un maguete de esos Y luego a la maga grande Vale Solo tiene 20.000 de vida, chicos Tiene que Le voy a meter la E Y va a caer rápido Tiene que caer rápido Y vaqueamos para atrás Y volvemos a hacer lo mismo Pero ya con la del medio Va Voy Vamos Ese Ese de ahí Veneno Vamos Rápido Cuidado con la maga Atentos para las clérigos Cascos y todo Le intento girar para atrás F Se puse para ustedes F Revientenlo 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 Y vaqueo Venga Para atrás Salgan Salgan Todos Salgan Todos No mueran ahí No mueran ahí Salgan Salgan Sico Sal Cifra Exactamente Matamos uno Y reseteamos Salgan 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 Ahí tenía que haber muerto yo Solos Ahí Pero bueno El área Es que El área Es random Yo la tenía mirando para atrás Y la tiró para adelante Es que No tienen rotación de arcano No Eso es lo malo Vamos al otro lado Y lo mismo Vale Hay gente sin comida Como que hay gente sin comida Ah vale Coman Coman A veces pasa Vamos a hacer lo mismo de este lado Y por favor Sico Quédate tú con el maguete Vale Yo voy a quedarme con la maga Y con el bichito Intentando a ver si la tira para atrás Pero como me han dicho Es random Así que bueno De una Vale Le salto Vamos Revientenlo Le tiro incubo Rápido Vamos La tiro para adelante Defensivo Los chicos defensivos Defensivos Siguen Siguen Y cambian Automáticamente Nada más que caiga ese tío A la bruja Vamos La bruja Vamos Preparen botitas Preparen botitas Y un veneno Ahí está ese veneno bueno Cuidado Muy buena Cuidado con el área Del empujar Cuidado con el empujar Buenísima Le vuelvo a meter Incubo Cagón el empujar Siguen Siguen Golpeando Y con Y con Exacto Con el bichito Te lo tiras instantáneo Y te mueves Bueno Hombre Yo un poquito Pluff ya Si pueden Ah no 80% Go Creo que iba a estar en amarillo Ya Vamos Dale Vale Tenemos un aguilucho Aquí Justo tú Directamente Cuando Cuando Veas que hay mucho Bicho Junto Tú no te cortes En tirar El disquito Vale El disquito El área Es el Blade Blade Que tiras tú Exactamente O sea Que le dé un toquito A todos Y ya está Vamos Viene el maraquita Vale Uff Y el flechero Maraca primero Vale Antes de que se bufe Maraca primero Maraca primero Entren a la sala Entren a la sala Pero pónganse De cara al ENE De cara al ENE Chicos Al maraquita Al maraquita Veneno Si puede ser Vamos Rápido 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 No está cayendo Ese hombre No está cayendo Ese hombre No lo veo Whipedísimo Me acaban de jugar Al ping pong Con mi cabeza Vamos Al arquero Estoy muy low Estoy muy low Chicos Very low Very low Nano 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 Esa es nano Buena carajo Botitas y cascos O lo que tengan Para pasar el muro O se posicionan En la esquinita Un verenito Que pueda caer Por ahí Por favor Yo no tengo Tampoco Sico Sico Si puedes también Cantarme tus incubos Por fa Para ir timeándolas Con los bichos Ok Yo era el arcano Ya lo sé Alro No sé Vale Bolita sexy Voy a intentar Cogerla del fondo También Pase Pase Ah pues no hay más Pues venga Toma por culo Apartarles el cráneo Esta primero La de la corona Si puede ser F Para la segunda Vamos Y yo el otro arcano Alro Vamos Alguien de ustedes Está en rojo Necesita que pongan La La mesa Algo Ahora que vamos A romper puertas Power Puedes plantarme eso Si plantarme eso O al menos Para él Que está el 75 Para mí Que estoy en el 80 Cuidado que aquí Había una maga También Vale Este hace un poco Lo que quiere Un poquito Como los arqueros Vale Amele 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 Chicos Vale Pegaditos aquí A la izquierda Chiqui Este pool Está jodido Vale Vamos a hacer Una limpieza aquí Para correr Para este lado Pero Al que hay por aquí No hay nada Vale Perfecto Vamos a matar Los maquetes Esos son los de buffaba No son como los otros Vale Pues full a la maga Voy a intentar aguantar En medio de esos dos Vale Sigo Vamos Estoy muerto Sigan Sigan a la maga No, no Hay una roca Hay una roca Ahí Donde Siri Que no pude pasar La vez Maten a la maga Maten a la maga Gracias Richie Salgo 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 Perfecto Pues cojan aro Porfa Porfa Sico Quasi Maten a la maga Mum ¡Muy bien! Gracias. 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 Estoy pescando Chicos a la espada ¿Venezuela, no? Vale, vamos ¿Me tengo que girar para dónde? ¡Eh! Ese chillido ¿Pero por qué no tengo lagro? Chicos Chicos Bueno, bueno, tanquealo tú, chico Tanquealo tú Tranquilo tú Voy a cambiarme Espérense, espérense, espérense Sigan, sigan, sigan dropeando Voy a cambiarme, voy a quitarme el agro Sigo, ¿tú sabes tanquearlo o no, sigo? No mucho Cuidado Eh... Levanten a Sigo, chicos Porque se cae la party Yo no tengo el agro No tengo, no tengo agro yo Ahí está, ahí está Sigo Ahí está Sigo Está Sigo Coge el agro Cuidado que se va a girar Cuidado la cola, Ela Cuidado todos con la cola Nano, nano, cura Sigo, vale Totally true Porque no puede estar levantando el cuidado Vale, pues O sea, ¿te acuerdas lo que yo te dije? Que habían dos voces Que uno era un dragón Y el otro era solo un basilisco Sí Yo me lo imaginaba sin el tipo este Hay que hacer el tipo este, mano Eh, Sidney Cuidado, sal de ahí Sal de ahí Eh, llévatelo al medio, Sigo Llévatelo al medio Bájalo, bájalo El tanque también Vieron esa Salgan ahora, chicos Salgan ahora, ya Ya, ya, ya Se os murieron muchos Eh, chicos Eh, resete Vamos, vamos a resetear el bicho, ¿vale? Sal pa' atrás Eso, eso Lo que le está cayendo a Drimer Eh, eso también Y no, no parte la cara Y esa Ahí explica Un disperma Vale, pues Bro, cámbiate Quítate el agro Chico ¿Vale? Quítate el agro Le, le meto un traillo a tanquear los chicos Y en cualquier cosita te Sí, comprarse el premio no está mal Vale, voy a, voy a darle un traillo ¿Me parece? Vamos Aquí piense veneno Todos, coman si hace falta Contra qué esquina Sí, ¿no? Vale, pues venga, voy Vamos Chico, cualquier cosa te digo ¿Vale? No tienen habilidades Solo autoataques hasta que le quita Hasta que le tire esta once ¿Ves? 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 Sal de ahí, Nona ¿Quién cubo, chico? ¿Quién cubo, chico? Tranquilito Tranquilito Veneno Power, cántamelo Tiren botas Cuidado Cuidado, cuidado, chavales Cuidado Buena, lo siento Tengo que esquivar Se queda con la cara de estúpido Del basilico Cuando castea en el muro Pero de nuevo Vale, en breve empiezan las explosióncitas Vale, estén atentos Tienen que correr al NWV, ¿vale? O sea, al West Fuera Fuera Ahí me cayó Vuelvan, vuelvan Vuelvan dentro Chicos Salgan, salgan, salgan Fuera, 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 fuera Fuera Salgan No, salgan del área Salgan del área Que tenía ahí Que se me giró, chicos Cuidado con la cola Cuidado con la cola Se me puso mal, ¿eh? Fuck Buenísima Salgan, salgan, salgan Va a explotar de nuevo Atentos, chicos Después de esto, ¿vale? Salgan, salgan Ahí va Ves, tío Chicos, hola Hola, 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 hola Hola, hola, hola 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 Cuidado Cuidado Buenísima Buenísima Tengo que moverlo, chicos Tengo que moverlo Tengo que moverlo ¿Me están oyendo? Vale, lo voy a mover para arriba, ¿vale? Cuidado Exacto Voy Explosión Salgan Vayan saliendo que lo muevo, ¿vale? Cuidado, nano Ahí Aquí lo quiero Aquí lo quiero, perfecto Ya está, vuelvan Va a explotar de nuevo Dropean un poco de daño Salgan Esa es Está, está, está Yo estoy intentando timear la... El casco de soldado Para evitarme el daño Tuve que gastar botas Ahora para el siguiente No tengo nada defensivo, nano, ¿eh? Perdón con la cola Y es que tengo que... Vale Cuidado con esto, nano Cuidado Cuidado con la cola ahora Salgan... Ya Nano, quédate Nano, quédate Nano, quédate Por favor Nano, quédate Cuidado con la cola Es que Tengo que esquivar Si se fijan siempre Les das el coletazo Porque Urra Buena Buena, nano Cuidado con eso Cuidado con eso Uh, cogí la purga Cuidado con la cola Salgan ya Que explota en 3 2 1 Ahí va a explotar Ay, te quimé Soldado, güey Esa es Esa es Venenito, chicos Cuidado, cuidado Siempre se comen el coletazo Salgan Siempre, tío Tengo que esquivar Tengo que esquivar Yo tengo que esquivar Yo lo sé Cuidado con el coletazo Tienen que salir ahora En 3 2 1 Ahí Ahí tienen que salir exactamente Por si quieren hacerlo en plan pro Eso Ay, la cagué Ah, bueno No pasa nada No pasa nada Chicos, lo voy a girar Cuidado con la cola Aviso Salgan 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 Me da miedo girarlo Siento que la voy a liar Duro Ahí está Cuidado con la colita Y salgan Ahora Salgan 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 Cabrones Ya explotó Ya explotó Eso Salgan 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 Corriendo Vota soldado Todo, todo Vota soldado Vota asesino Qué obsesión Qué obsesión Cuidado 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 Concéntrense Chicos Aguantenlo Es que no Buena Cuidado Y ahora van a tener que salir Vale Atentos al casteo Esperen Les digo Salgan Corriendo Ya Run No, pero es para que me caiga la purga a mí Pero es más risky y menos safe O sea, sí que sí que lo podemos hacer GG Vamos No, tenemos que hacer toda la daño Bueno Sí Hay dos más Chicos Se terminó la comida Lo sé Lo sé Media hora con el tanque No lo tanqueamos mal Lo hicimos bien a la segunda vez Una de estudio Y la segunda Very easy Creo yo Esta roca me la jugó Esta puta roca me la jugó Yo me estoy haciendo en invoca Para ese sé que se me acabó la comida Vale Pues las bolitas Sé que hay una manera de matarla Solo dándole un toque Déjenme ir Esperen No peguen nada No peguen nada No, no, no No peguen No peguen Se murió Se está muriendo Vale, pues peguen aquí abajo Peguen aquí abajo Y los vamos a ir subiendo Vale Y vayan vaqueando para arriba Y vayan vaqueando para arriba A ver si los puedo subir Subanle, subanle Vayan subiendo La polla Es sobrepeso el pibe Al duro Péguenle a este Vale Al pesado Sigan, sigan Cuidado el reflex Cuidado el reflex Cuidado el reflex Cuidado el reflex Chicos Y en la esquina de arriba Donde está aquí cifra Vale Véngase aquí A la esquina de esta de cifra Uy, Dory Lo que yo no te puedo quitar El agro de estos bichos Son como los arqueros Vale Hace lo que le sale de la pinga No te puedo quitar Vaya 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 will Gracias. 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 Levantenme, porfa. Levantenme, porfa. Nada, claro, porque nanos estaba con el lagano. No le peguen, porque ya morí yo y murió nonna también. Nonna. No, no se me quita, hermano. Mister Chaco tiene que llevar a sus nietos al colegio. Grande brisa Hostia, ¿quién me levanté? Let's go Vale Quien esté ahí con el agro, por favor Gracias Vamos Vamos directamente a la bruja, ¿vale? ¿La ven? ¿La ven? Let's go A tomar por culo Venga Levántenme, por Dios, si puede ser Revientenla, cuidado con las áreas defensivas Salgan Vamos, 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 vamos Cuidado, enano Sigan, sigan, veneno, por favor Que le caiga una íncubo Yo caigo, venga Ahora sí tengo que reparar ¡Reviéntenle! Vamos, reviéntenle Y receten o al maraca Receten o al maraca Si está psicosis vivo Al maraca, al maraca Psicosis, al maraca Coge el agro Esa es Sigan, 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 sigan Que cae Cuidado ¡Uh, psico, sí, aguanta! Levanta a los ciscos Don Cis Sigan al maraca Sigan al maraca Sí, hay una maga por detrás Escopeteando con el sniper Y resetean Ya está, resetean, resetean, resetean No sigan muriendo más No sigan muriendo más Ya está, ya mataron al maraca Sigan reseteando Por favor, no mueren más Por favor Yo aquí estoy buscando la lentilla No sé dónde la dejé Te lo juro, eh Ya se me cayó antes por aquí Traimer Por la mesa, anda Ponme la mesa, por favor Mira ahí, 300k ¡Dios! ¡Pam, pam, 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 pam! ¡Vamos! Mira lo que me cuesta, mi amor ¡Dale, puto! ¡Venga! No, no, no No es Mira a ver si lo puedo aplazar en pago o tal Créeme que lo que más me costó es el 7-1 Y el 8-1 Chicos Vamos A la puta bruja Revientenla O sea que Por favor No quiero morir aquí Por favor Por favor Es lo único que pido No puede ser, chicos No puede ser Eres un trolazo, hermano Es que eres un trolazo Un móvil Por favor Aguanta que quiero llegar a los 5 millones de feincredits Pero ¿Quién es el que está trolleando ahí abajo? Con todo el agro Que yo no entiendo Ah, vale Vale, vale Sí, sí, sí Eh, pero ¿Ves lo que hicieron? Lo que hizo Ini O sea, Ina Irse para los bichos Eso es lo que realmente hay que hacer Porque si hubieras traído esos bichos para aquí Haces una criba que no te lo crees ni tú Ese es una masacre, Texas Eh, no Ahí directamente tienes que darle Agé Salir de la guil Darme comercio Darme Eh, chicos Lo mismo A los maraquitas, ¿vale? Esquiven fácil el bichito este Eh, alguno que lo pueda ir a levantar, chicos Chicos, al que tiene el escudo, por favor Siempre a la marca No quiero que otros bichos tengan daño Si no tiene la marca, no le pegan Venga Estaba a mitad de vida cuando lo empecé a marcar, cabrón Vale, y todos dándole la espalda Dándome la espaldita a mí No se pongan conmigo aquí Son los hocicos Nada más O bueno, sean mamón Ah, vas a reflejárselo Lol Caíste justo en medio de una anilla de la máquina No sé si lo viste Lol Rezad por mí, chat Que sigo buscando el billete de cinco pavos Ay, ay, ay Perdón, perdón Bueno, vamos Estaba comiéndome unos conguitos muy suaves No, no quiero morir Maraca, maraca, maraca Maraca que explota Déjenlo en los arqueros Mierda, ¿y por qué le meto la incu? Sico, sin meterle la incu al maraca Al maraca Sico Levanten a Sico Me acaba de meter un guarrazo Ahí, escudo, 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 escudo ¿Lo ven el escudo? ¿Ven que está marcado en el escudo? El arco El arco tienen que mantener Se tienen que poner contra la pared ¿Ven cómo estoy yo? ¿Ven cómo estoy yo? Enganchado en la esquina Que sí, que me estaba sellando Pero No me empuje Literal Recojan el loot de antes, chicos Hay loot detrás Hay bolsitas detrás Hay bolsitas detrás Bueno Hostia, tío Soy un tonto ¿Por qué no? Ah, bueno Está en ultra Estoy pensando que estaba en calidad baja Madre mía Alvin, por favor Reward Maten la bolita Power, por favor Que sí, que sí Que el pobre le tumbaron El pobre le tumbaron Porque nosotros seguimos golpeando Entonces seguí en combate Él, ¿entiendes? No, power Power me refiero Que vinieras para aquí atrás A matar la bolita Power, carajo ¿Yo qué, güey? Solo estaba respirando, güey Métele la incu, vos chico Y avísame Y le meto yo la otra No Eh, nadie pegue Que nadie pegue ¿Vale? No Pero tú Va, que si pueden Avísenme cuando se reventó Vale Es que porque alguien No, güey Bueno, da igual Venga, toma por culo Si tampoco es un drama Venga Me va a ser un drama Con la puta bolita A la chiquitita Chicos A la chiquitita Que bufa, eh Que como empieza a bufar La cagamos Buena, perfecto Esa mecánica De las bolitas Lo que hace, chicos Es como que Se va acercando A las otras bolitas O a los otros enemigos Y le mete un bufo Como si tuvieran Una death for infinita Te empieza Yo no me acuerdo De este boss Creo que es quedarme Quieto en una esquina ¿Verdad? No No Chicos Vengan, vengan Vengan, vengan Vengan, vengan Sí Salgan, salgan Salgan Que yo morí Salgan, salgan, salgan Que la bolita de atrás Estaba bufando Nano No Nano, no Dime ¿Sí? ¿El área que me tarjetea Desde arriba? Vale Pegados a la puta Esquino, por favor Chicos Vale, vale Pegados, por favor Para abajo Para abajo Para abajo ¿Dónde está Power? Ven, no peguen Para Power Para Power Ahora Ven Los que están Cygna y demás Está la vuelta chiquitita Bien, perfecto Chicos Bien Y nos falta un lado A la izquierda ¿Vale? Vale Voy 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 Voy, voy, voy Voy, voy Como le gustan Las bolas del Power Hostia, es verdad Bolitas negras Puta madre No A ver A ver si me acuerdo Chicos Vale Let's go Apreta en la S Apreta en la S ¿Vale? Cuando, en ese momento Vamos Cuidado Cuidado Ahora Ya está Claro, claro No, pero coño Lo tengo que llevar O sea, si yo me muevo Todo el rato va a tirar Chicos Habilidades Les tengo dicho Hasta que no tire Tres Está aún No tiren habilidades Llevo dos Está aún Nada más Tercero Ahora Eso me lo tengo Comer Como que En su espalda Chicos 500 SS 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 Reseteamos Chicos Salga Salga Ven que No paniquen No les va a pegar Si se quedan quietos Confían Chicos A pechear Se cerró la puerta Nos encerró Con el tito Puñete Nada A donde iban Decía Abrime boludo Que me quiero ir Por la concha Abrime Es la primera vez que lo hacen muchos chicos Tienen que tener paciencia Yo sé que aquí en el stream Puede haber gente que tenga 600.000 de infamia Pero a mí no me puede venir Ninguno a decir que Ninguno No fue su primera balonía en algún día No yo es que nací con 600.000 millones de infamia La pinta cabrón Seguro 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 Que tu primera balonía Seguro Pechaste aquí Te comiste las áreas de los magos Las putas magas blancas también te dieron por el culo Los bichos enormes esos Te empujaron para otros bichos Y los trajiste para tu guild Eso es normal Dime Dime Espérate que no te veo Chifra Joder tío Lo puedo hacer Lo puedo hacer en esta esquina Eso Apreten la S para estar quietos Vale ¿Dónde me veo las cargas? Porque no me está poniendo ninguna Ah, el boss Vale Las seis cargas esas ¿No? Vale Vale ¿Me muevo? ¿Cuántas más o menos es recomendable? ¿El 7? Pues venga Voy a moverme chicos Listo Es que No, no A ver Yo también Quietos Porque acabo de tirarme el soldado Cuando tire la habilidad Déjame hablar a mí Vale No empiecen todo Quieto, quieto Péguenle Y los venenos también Por favor Seis cargas Vale Preparados Que en breve lo muevo Tengan a mano Quieto Todo el mundo Perfecto Me voy a mover Después de este piñazo ¿Vale? Me muevo para enfrente Vámonos Cuidado 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 Vuelvo Venga Venga Ya lo cogimos la mecánica chicos Esto es así Ah, ah, ah Se mueve Se mueve Se va a mover Vale Nadie Nadie Se va a mover Aviso ¿Vale? ¿O no? Ey, pibe No Pibe Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Lo siento gente Pero tenía que posicionarlo bien Y encima ya le quité las cargas De puta madre Eh, chicos Nano no tiene mana Si alguien le puede tirar mana al lado Vale Venga Perfecto Nada Callado todo el mundo No he dicho nada Quieto 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 Las pelotitas negras Como me gustan Eh, porque tiene dos cargas solo Eh, cuidado 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 Si se mueve porque él me empuja No tira las bolas ¿No? Vale, pues cuidado que se puede mover Voy a dejar que me empuje para abajo ¿Vale? Cuidado Ahí está ¡Hostia! Vale Mike Ya te entendí perfectamente Así, ¿no? Contra la pared Quieto, quieto todo el mundo ¿Por qué me tiro soldado? Qué paniquero, eh Lo vuelvo a mover Intenten obviar mi voz Cuando canten los venenos Sigan, sigan golpes Uh, espérate, espérate ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey! ¡Vivete! ¡Me relajas, pide! No, pero vamos a subir ahora, eh Sigan haciendo caso a los venenos Bueno Quieto Vale, eh Chico Cántame tu Cántame tu Incubo, ¿vale? Eh, eh, eh Eh, eh Chico Gracias. 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 No la toquen a la de la izquierda. Bien. No, no, ahora salimos todos. Ahora... No, tienen que salir para atrás, chicos. Ahora ya, ya no hay bolitas. Salgan para atrás. Para que se reseteen. Grosso, salgan para atrás, por favor. Salgan para atrás. Salgan para atrás. El tío, fun, 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 fun. Como si tuviera una discoteca, ni. Listo. Ya pueden venir, chicos. Vamos. Rapidito, rapidito, rapidito. Vamos, vamos. Rapidito. Hay dos magos ahí. Tira para atrás porque Psico se acaba de volver loco y acaba de trolear duro. Otra vez. Psico, chiqui. No podemos trolear de esta manera. Ya lo has hecho dos veces ya. Con la maga y con esta, pero aquí. Porfa. No te estés muriendo loquito, vale. Mira lo que conlleva. Exactamente. Exactamente. Chifra rezando. Deja que se levante, tiren para atrás, que no les pegue ahí. Más para atrás, más para atrás. Salgan de esta habitación aquí. No sé. Es que tenemos que entrar por dentro, chicos. Mira los rangers, tenemos rangers montones que pueden llegar desde aquí. No, no se llega. Ni de coñao. Venga, mira. Sigan, sigan, sigan. Le tumben a este. Tumben, 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 tumben. Arriba a la izquierda. El DN, chicos. El DN. El DN, el DN, el DN. Ahí, perfecto, perfecto. Tiense defensivo. Como si fuera una clase de LOL, chicos. Venga, perfecto. Vamos. Como si tuvieran un velcro. No. Sagi suspendido. A ver. No. Bien. Ahora. A la derecha, a la derecha, a la derecha. Vamos, 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 vamos. Esquiven, esquiven, esquiven. Bien. Vamos. Yo le estoy pegando con la mesa y ¡fla! Aquí hay, aquí hay oro. Uno de la Season 2, ¿eh? ¡Ey, ey! ¿Qué estás comiendo, ey? ¿Qué estás comiendo? ¿Te lo cuentas? Aquí, chicos. No, el de arriba, el de arriba. Que lo vemos mejor. El de arriba, que se ve mejor. ¡Ay, mi madre! ¡Uy! ¡No! ¡Puedo fuerte el comité de los dos! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡No, nano! ¡Nano! ¡Por favor, nano! ¡Yo quería ir en ti, nano! ¡Uhh! ¡Cuidado, eh! ¡Cuidado! ¡Pam! ¡Jajaja! 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 ¿Modificaron las mamorras abaloneanas o me lo parece? Hay cambios. Poco a poco. Van metiendo cositos. Vale. Problemas. Aquí hay magos de... ¡Chicos! Pero qué coño hacen Por favor, escuchen Coño Que llevamos tres así, tío Al final me tengo que abrear Estamos tirando whip, una cosa es tirar dinero Pero tampoco despilfarrarlo, tío No, no, pa'lante, no Mira, pues sí, pues tira un poquito pa' atrás Y como no salga bien Al final te corona, venga, mate la bolita Al final le sale bien y todo al puto calvo este Es que no podemos tirar el dinero así, chicos Morir, morir con la bruja es lo único que puede ser una masacre El resto tenemos que aprender a hacerlo bien Vale, aquí el puleo es dos magos Bola en el medio y el gigantón este Propuesta general, reventar la bola y al mago de atrás Meto la parte entera ¿Alguno ha hecho esta sala antes? Yo no ¿Alguno ha hecho la sala antes? Porfa Que digan ¿Alguno ha hecho la sala antes? Gracias. 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 Vale. Justo. Cuidado. ¡No! ¡A la bolita ahora! ¡A la bolita! ¡A la bolita! ¡Vamos! Lo siento Justo, Sagi. Sirvieron de sacrificio. ¡La bolita! ¡Buena! ¡Reviéntenlo! ¡Abriros para el área! ¡Ah! ¡Buena Anthony! ¡Bower! ¡Mike! ¡Uf! 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 ¡Planta la mesita si puedes para la gente! ¡Ah! ¡Vale! ¡Ni siquiera la vi un muchacho! ¡A ver! ¡Otro 600k! ¡Bueno! ¡300k! ¡Ah! ¡Vale! ¡Dentro de poco que ya rozamos el nido de Repair! ¡Bien rico! ¡Pero 5! ¡Pero 5 millones de fake credit! ¡Madre mía! ¡Ay! ¡Puto! ¡Eh! ¡Doble mago! Yo creo que podemos. ¿Vale? ¡El mago de la derecha! ¡Ven desde arriba! ¡Vengan! ¡Vengan a la escalera de antes! ¡Ven accountant! ¡Eregg! ¡Jajaja! Una foto con la salida. Vamos a la derecha rápido por止 de que la virgen de pesta. Rápido, rápido, rápido. Si entras en contacto con la bolita tenemos que cambiar de rango ¿vale? Sigan, sigan si ven que esta ruteada muy buena la que lo ruteado pues no se quien fue. ¡Bueno cuidado que viene! ¡La bolita! ¡Ah! La bolita. ¡Jajaja! Bien. ¡Bien! ¿Alguien me puede explicar a ciencia cierta cómo funcionan esas bolas al cien por cien? O sea... Si no tuvo ninguno desde el principio y no explotó. ¡Vamos! Sería un concha de tu madre, eso no se hace. Oye chicos, no se estén pidiendo hijos aquí por el chave, ¿eh? ¡Ay! La bolita, bolita party. Chicos, vayan para atrás, vayan yendo un poquito para atrás antes de que vayan a los arqueros. Se quedan ahí, perfecto, ok. Teníamos una gran hacha con vándalos. ¿Qué pasó? Gracias por el follow. Esperen aquí, esperen vayan para atrás, esperen aquí. Esperen aquí, detrás mío, de mí para atrás, porfa. Chicos, chifras, trichis... ¡Vamos! ¡No, no, no, no! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Venga! Bueno, vamos al salón. ¡Nadie pase! ¡P'alante! ¿Ven donde estoy yo? ¡Le va a empujar! ¡Vamos! Pegaditos, chicos. Sigan las telas de power que hay aquí delante. ¡Gamarco, chicos! Son dos. ¡Pfff! 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 Conmigo, 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 aquí estos dos. ¡No! ¡Tu puta madre, güey! ¡Dios, tío! Me enganchó mal, ¿eh? Espérate, que creo que reseteo... Nada, lo intento coger todo, que van a matar a Ela. ¿Por qué estoy silenciado, tío? Con el puto arquero. ¡Esa desgraciada! Aguanta, Nona. Aguanta, chico. Dale, nanito. ¡Ahhh! ¡Ah, vale, vale! ¡Vale, vale, vale! ¡Vale! Nos vamos a pushear un mal, ¿eh? ¿Quién es el main tank? Yo soy tanque. Es mi tiempo. Es mi tiempo nazis, pues. Venga, vamos a limpiar a los putos estos. ¿Chicos? Hola No vale nada, vamos al otro lado Sí, 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 me vale, me vale, me vale Pegaditos, pegaditos a melero cuando salgan Venga Están saltando Ven la espada, ven la espada Ven la espada, ven la espada No 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 Directamente no salda Dejar para que os toque el cofre dorado Eh, no, son todos morados ¿Compramos? ¿Bolitas, chicos? Eh, sí Eh, no lo sé Lo avisaré Depende del día Tú sabes Inconvenientes de la vida de uno ¿Durante cuánto tiempo lo tengo? ¿Me lo pongo? No seguro nada Ah, bueno, ¿qué es? En la letra pequeña pone que puede haber variaciones Vale Una CBCA balonín Sí, sí, yo baloníano, hijo de puta Vamos Está la maga, eh Está la maga Tiren veneno Tiren veneno Chicos Chicos Hola Vamos Levántenme Dale, mijito Buena El que está marcado El que está marcado El puto marcado Que está Que están dorados A los otros Por favor No tienes el main healer Sí, también Es nanito No, no, no No, no Ah, es el scout Sí, no Ah, vale No, me trabé todo Eh, Richie, Richie Ven pa' mí Ven pa' mí, Richie Ah, sí, 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 sí Vale, chicos El cofre se va a llevar un pequeñito Se va con nuestra filial en Archa Atentos a la bugueada, ¿no? Si va a estar bugueado Altyazı M.K. 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 Que si se buguea, respeten lo de las bolsitas, ¿vale? ¿Qué me refiero con las bolsitas? Las bolsitas diferencian el look de cada uno, ¿vale? Chicos, fuerita de ahí, por favor. Gracias, muchas gracias. Muy mamable. Voy. Esperen, esperen. Ya estamos todos aquí. Vale, le doy. Vale, no está bugueado, lutead, lutead. No está bugueado, no está bugueado. Vamos, 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 vamos. Uy, ahí había una Crear Reyes 7, bro. Había una Crear Reyes, un artefacto 7 ahí, ¿eh? De Crear Reyes, creo, ¿eh? Joder. Joder. Fue a mí me tocaron 8k en este. 8k, cabrón. Me tocaron 8k. A ver, la fama, sí. La fama, ¿cuánto llevo? 5 millones y medio, oye. ¿Qué haciéndose el vídeo 5 saco más? Sí, pero la risa es que... La es, ahora. ¿En serio? ¿Y dónde sacaste tú esa información la pones? Vale. Bueno, pero se pudo. Hoy tardamos en hacerla, pero al final la hicimos. Al menos, ¿no? No, en hacerla fuimos Gucci, lo único que yo... ¿Ves que hay un par de voces? El psico también. Ay, que me muero. Chicos. Tengo un hijo. Tengo un hijo dentro. Va a salir dentro de poco, ¿vale? Les aviso, ¿eh? Puede salir o por el popi o por la boqui. Hay dos gremios brócolis, sí. Lo que pasa es que... Me... Uno es como si fuera... Es que no es una academia como tal, pero bueno. Es como si fuera el... El gremio... Un añadido, pero más chill. Sin obligaciones. Pero tampoco con unos beneficios óptimos. Simplemente tienes tus H.O. y tu zona. Pero... Yo estoy repitiendo. El contact ese de mierda, niño. El veneno líquido. Hach. Uf, hermano. Parece que comí fabada, niño. En vez de un contact, hermano. Ya he hecho. Sugando y todo, niño. Un calor. Chicos, por favor, lo mismo. The same. Este seguro que se buguea, ¿vale? Así que... Fabada Turiana de locos. Sí, chicos. Piensen que tú imagínate que estás yendo al banco. Te me pones delante porque lo primero que hacen es... El mismo, o sea, él es the same. Vale. Pero me vente. Falta alguien. No, no. Abro. No está bugueado. No está bugueado. Corran, 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 corran. Bueno, pues yo me lo pagué ya. Perfecto. A mí me tocó un millón y medio en este. Perfecto. Cuidado, Richie. Todos los que están en el fondo ya están aquí. Vale. Vale, no he dicho nada. Venga, luteen, anda, luteen. No he dicho... Se tiraron, cabrón. No he dicho... Se tiraron colas y todo. Sí, tío, un poquito roñoso, ¿eh? Yo porque tuve suerte aquí, ¿eh? Hombre, tengo un... Espérate, espérate. Tengo un millón y medio, pero hay que quitarle 700k del set de esquipe. Exacto. Yo no creo que llegue al millón, ¿eh? Pero bueno, unos 800k me saqué. A los bobos. Vale, chicos, apretamos a... ¿Qué no esperan, cabrón? Deja que todo el mundo esté tirando a... Eh, eh, eh. ¿Alguien le faltaba el buffo? ¿Alguien faltó por coger el buffo? Que había un buffo más en dorado ahí, ¿no? Sí, está vacía. Perfecto. Vamos, pues. Amaestrado, tienes a tus cachorros, dice. Amaestrado, si son todos... ¿No los puedo sacar de casa? ¿No los puedo sacar de casa? Y llegados a este punto, mis niños, sintiéndolo mucho, tenemos que despedir el vídeo. Si han llegado hasta aquí, por favor, dejen un like. Una hora y media de abalónica. La verdad que, para ser una abalónica, bastante cortito. Pero si lo han aguantado en YouTube, eh, mis felicidades, mis felicitaciones y mil gracias por aguantarme una horita y media. Por favor, como dije, dejen un like, hacen un comentario con vuestra opinión. Si quieren ver los tips, les recuerdo que hay guías individuales en el canal de cada voz para poder aprenderlo. Y, restando eso, en la descripción tienen Twitch, que estamos todos los días emitiendo. Y diciendo todo esto, mis niños, toca despedir. Un besito y hasta el siguiente vídeo. Chao, chao. Chao, chao. Chao.